En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política y la Ley Nº 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, acuerda, artículo 1, ascender al grado militar de Mayor General a los Generales de Brigada, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, Jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales Rodríguez, Inspector General. Entregar los grados a dos hermanos, dos compañeros generales que asumen un grado superior, en tanto asumen una responsabilidad superior también en el ejército. Los mayores generales, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, querido hermano, compañero, bien merecido, y ahora Jefe del Estado Mayor General. Y el hermano y compañero Marvin Corrales Rodríguez, ahora Inspector General del Ejército. Gracias. 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 Gracias.